Buenas noches, jueves día 19 de marzo festivo en muchas regiones de España aunque aquí en Castilla la Mancha y en Ellín es lectivo y por eso continúa la actividad informativa centrada sobre todo en actividad de los partidos políticos. Izquierda Unida anuncia que dará sus listas municipales este sábado a las 12 en el Museo Comarcal con la presencia del coordinador regional Daniel Martínez. Ganemos, Ellín también está asumido en un proceso de primarias, en este caso días de forma online han explicado que el domingo se pueda realizar de forma presencial en Ellín y Pedanillas. El PSOE sigue exigiendo la retirada de la declaración de los nuevos regadios del sur del término municipal de Allín al considerarlos un pelotazo en contra del interés general de los regantes. Izquierda Unida presentará su lista completa para las elecciones municipales este sábado 21 de marzo, así lo explicaron ayer en rueda de prensa donde la propia cabeza de lista Beatriz Jiménez se refería a que ese día es finalmente elegido para dar los nombres de todos los que la acompañaran en las listas. También está la presente del coordinador regional Daniel Martínez. La presentación tendrá lugar a las 12 del mediodía en el Museo Comarcal. En este acto nos va a acompañar en la presentación de la candidatura Daniel Martínez Saez como coordinador regional de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha. Como cabeza de lista afronto la presentación de mi candidatura con ilusión. Es una lista paritaria, con 12 mujeres y con 12 hombres porque consideramos importante la integración de la mujer en el diseño de las políticas municipales y en la gestión municipal para romper el muro de las desigualdades que es característico de un sistema patriarcal. Es una lista ilusionante también por la juventud que trae consigo y por las renovadas ganas de trabajar para mejorar la situación actual del pueblo. Formo parte de una organización de Izquierda Unida que apuesta siempre por la transparencia y la honestidad y las personas que me acompañan en la candidatura son ejemplo de ello. Las 12 personas que integran a la lista de Izquierda Unida serán presentadas pues este sábado por el coordinador regional en el Museo Comarcal con el objetivo de representar a toda la izquierda, según decía. Creemos que es necesario en estos tiempos un cambio de rumbo. Ahora le toca al pueblo recuperar las libertades y derechos que hemos perdido y conseguir la victoria de la verdadera izquierda que tanto necesitamos porque es más que evidente que el aumento de las desigualdades entre los ciudadanos amenaza con crear una fractura social, política, económica e institucional difícilmente recuperable. Para este propósito, para este proyecto Izquierda Unida de Egin cuenta con una candidatura donde están representados todos los sectores de la sociedad. Estudiantes de movimientos estudiantiles, autónomos, trabajadores de los sectores de servicios, agricultura, construcción, transporte, funcionarios de áreas como educación, bienestar social, representantes de sindicatos de trabajadores, personas que han colaborado en la detención de desahucios, que colaboran en protectoras de animales y en asociaciones de discapacitados, etc. Y lo que quiero decir que esta candidatura ganadora la presentaré el próximo sábado, como he dicho, a las 12 del mediodía en el Museo Comarcal donde estáis todos invitados a asistir. En cuanto a la posibilidad de entrar a formar parte del ayuntamiento en el grupo de Izquierda Unida, por la dimisión del concejal no adscrito, la candidata piensa que en abril podría incorporarse. Y poder trabajar para los ciudadanos desde hace tres meses, que es cuando el exconcejal dejó la afiliación al partido de Izquierda Unida. Y bueno, consideramos que quizás dentro de, en el próximo pleno, dentro de un mes de, en el próximo pleno de abril, quizás se puede, se puede tomar el cargo. Y seguir trabajando, que es lo que tenemos que hacer para los ciudadanos. Representándolos y defendiendo sus, sus necesidades, sus derechos y trabajar por ellos. En cuanto a coaliciones, con otros partidos mantienen su tesis de presentarse de forma independiente, pero están abiertos a pactos puntuales con partidos de Izquierda. Otro partido, en este caso nuevo y que está pugnando por el voto de Izquierda, también es Ganemos-Ellín, que ha convocado una rueda de prensa igualmente con el fin de dar a conocer, en este caso, algunos detalles sobre las primarias que está llevando a cabo estos días a través de la votación online. Ha representado 24 candidatos, el cupo mínimo necesario y este domingo tendrán la votación presencial en Ellín y Pedanías. Y que se prorrogará hasta el sábado que viene, a las 24 horas también, una vez que se cierre, los DNIs de todas aquellas personas que hayan votado se tendrán en consideración para el día siguiente, porque son las votaciones presenciales, y así evitar que nadie pueda repetir voto ni nada por el estilo. Todas las personas que puedan votar son aquellas residentes en Ellín mayores de 16 años. Y, bueno, como decía, el domingo son las votaciones presenciales que se realizarán desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en distintos puntos de Ellín y Pedanías. En Ellín el lugar de votaciones será el Instituto Cristóbal Luzano, donde se habilitará una urna en el periodo comprendido, como ya he dicho, de 10 a 7, mientras que en Pedanías habrán distintos puntos y distintas rutas itinerantes para garantizar que se puede ejercer el voto también allí. Para el domingo el horario y el lugar de las urnas en las Pedanías se pueden consultar en la web ganemosellín.es, el mismo lugar donde se pueden realizar las votaciones online. Una vez que estén en la lista deberán dar hasta el día 2 de abril toda su declaración de bienes e ingresos, su certificado de empadronamiento, y una vez que esté convencionada la lista pues hará la presentación pública y ya empezaremos a promocionarla por Ellín y Pedanías, a preparar la campaña y bueno, de momento eso es todo. Animamos a la gente a que venga a votar. La página de votación es ganemosellín.es y allí se puede consultar la lista de candidatos y candidatas y al mismo tiempo ejercer el derecho al voto que se realiza eligiendo a 7 personas de esa misma lista, otorgando un valor del 1 al 7, teniendo en cuenta que esas son las personas que se prefiere que sean las primeras 7 candidatas. Nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible y dentro de nuestras posibilidades. Luego cuando entremos en campaña o después de las primarias, seguramente en las asambleas se decidirá si se pone algún número de cuenta para que haya aportaciones o haya gente que quiera ayudar o como sea, pero desde luego las aportaciones van a ser personales, cada uno lo que pueda. El PSOE no ceja en su intención de paralizar la declaración de interés regional de la transformación de regadíos en el sur de Ellín y por eso han presentado una moción que se debatirá el próximo lunes en pleno. En ella piden paralizar esta declaración que según el PSOE va en contra, en primer lugar, de los riegos históricos de Ellín. Hay que recordar que el Pleno del Ayuntamiento de Ellín aprobó una moción con los votos a favor del Partido Socialista e Izquierda Unida y la abstención del Partido Popular para la paralización del expediente que transformaría 862 hectáreas de secano en nuevas zonas regables. Dicho acuerdo plenario ha sido ninguneado por el alcalde de Ellín y vicepresidente de la Diputación, Manuel Mínguez, que siguió apoyando descaradamente a unos pocos agricultores, en su mayoría sociedades mercantiles, para que sus tierras se conviertan de secano en regadío y con ello multiplicar por 10 su valor. Estamos ante un pelotazo hídrico de unas consecuencias incalculables en las que se deja en evidencia cuál ha sido la política del Partido Popular en materia de agua y, como siempre, en beneficio de unos pocos, si estos son afines a ellos, mucho mejor. Y en contra del sentir generalizado de todo un pueblo en el que se ven afectadas más de 353 familias. El PSOE considera que esta nueva declaración responde a intereses partidistas del PP y no al interés general de los regantes, por eso pide su retirada. Así, por ejemplo, existe una prioridad absoluta a favor de las zonas de regadío de Ellín declaradas de interés nacional y regional de las aguas provenientes de las compensaciones del trasvase Tajo Segura. El Valle del Gamón tiene problemas de salinidad de sus aguas, como así lo reconocen los técnicos de los servicios periféricos de agricultura en Albacete. La zona favorecida por el decreto de declaración de interés regional es una zona absolutamente de secano. Y esta petición viene avalada por el resto de agricultores a través de la Plataforma de Regantes del Segura, por las asociaciones de pequeños agricultores y por los propios técnicos de los servicios periféricos de agricultura, porque sus informes así lo dicen. Estamos hablando de un asunto en el que el Partido Popular una vez más se ha quedado solo. No se pueden tomar beneficios para beneficiar a cuatro amiguetes en contra del desarrollo de todo un pueblo. Por todo esto, vamos a invitar al Partido Popular a que apoye esta moción y rectifique, para parar lo que entendemos que es una maniobra política que solo puede merecer el calificativo, como he dicho anteriormente, de un pelotazo hídrico. Nuestra postura va a seguir siendo la misma. El agua es un bien común que genera desarrollo y riqueza. Por eso vamos a estar a favor del interés general y en contra de los intereses particulares y partidistas del Partido Popular. El PSOE no pedirá finalmente la reprobación del alcalde y hará alegaciones a esta declaración. Precisamente, Ramón García ha emitido un comunicado titulado El PP se apunta a los aniversarios de los hospitales socialistas. Dice que si la semana pasada el gobierno del PP anunciaba un programa de actos con motivo del 30 aniversario del Hospital General de Albacete, en esta semana toca reeditar el éxito de su gestión sanitaria, anunciando una iniciativa similar para el 25 aniversario de Egin. Dicen que a 60 días de las elecciones el PP de Castellamánche y Cospedal se ha apuntado ya a los aniversarios de los hospitales socialistas de Albacete y Egin porque esa fue la herencia socialista recibida tan denostada. De sanidad pública, gratuita y universal. Dicen que el PP ha dilapidado esta herencia, colapsando las urgencias, recortando especialidades, disminuyendo plantillas, recortando recursos económicos y aumentando listas de esperas en especialidades e invitando a los pacientes de cirugía a turismo sanitario en otras comunidades autónomas, hasta niños oncológicos a Madrid y Valencia. Dicen que no hace falta conmemoraciones de aniversarios para que los ciudadanos de Egin conozcan mejor su hospital ni fotos de posado de un alcalde. Manuel Mínguez para el PSOE celebra por lo visto que la segunda planta del hospital de Egin lleve prácticamente cerrada cuatro años, que se hayan suspendido operaciones quirúrgicas por falta de personal que se haya reducido la prestación de servicios de otorrino, oftalmología, cardiología y laboratoria y carencia de enfermeras y auxiliaria de apoyo. Dice el PSOE que lo que los ciudadanos de Egin quieren celebrar con su hospital es que se reduzcan las listas de espera, pero no las que bajan el número de pacientes porque el sistema informático tiene cerradas o bloqueadas las peticiones de los usuarios. A estas listas de espera el recorte de plantillas y la falta de medios, el turismo sanitario y el deterioro de la sanidad pública gratuita y universal, los socialistas de Egin no nos sumamos, dicen para esta conmemoración del hospital de Egin y ahora tras cuatro años de políticas de recortes de Cospedal apoyan y manifiestan su solidaridad en este aniversario con todo el personal del hospital de Egin que son quienes hacen el milagro día a día de que funcione a pesar del PP y de Cospedal. Y vamos a terminar con lo que ha sido también noticia en los últimos días como es este cambio de tiempo, esta lluvia, antes de ir con la previsión meteorológica vamos a recordar algunos datos, ayer les mostrábamos imágenes estas que vamos a poner ahora imágenes de la lluvia, del mercadillo, venta de paraguas, estuvo lloviendo durante todo el día bastante en la ciudad con aguas, eso sí, muy repartidas durante toda la jornada aunque sin grandes chubascos. Hoy nos han informado desde la estación de los bomberos de Egin que se recogieron en todo el día 27,7 litros por metro cuadrado en la ciudad, según la EMET, Meteo Egin, unos 20 litros, por tanto entre 15 y 25 litros que se recogieron ayer en nuestra ciudad y en los próximos días se esperan más. Precisamente ayer daban una rueda de prensa la EMET de Castilla-La Mancha, Ricardo Torrijo, el delegado de la EMET de nuestra región y también comentaba aparte de los cielos cubiertos que se esperan en la región que precisamente por eso no vamos a poder disfrutar del eclipse de sol previsto para mañana viernes y que va a ser complicado como decimos por estas nubes y estas lluvias que se pueda ver desde Egin y desde toda la región. Y ahora sí vamos con la previsión meteorológica que está protagonizada, como le decimos, por la lluvia. Continuará el ambiente invernal y las lluvias en nuestra comarca. Mañana viernes cielos completamente cubiertos con chubascos débiles a puntualmente, con algo más de intensidad, temperaturas sin cambio relevantes, el viento soplará con rachas moderadas a puntualmente intensas durante la primera mitad del día de componente este-noreste. En nuestra ciudad tendremos máximas de 11 grados, las mínimas no serán tampoco muy bajas, 8 grados, eso sí, lluvia y el viento moderado. En el resto de la comarca también el mismo panorama con los chubascos, posibilidad de esa lluvia hasta 8,5 milímetros, viento moderado hasta rachas de 50 kilómetros por hora y máximas y mínimas de 5 a 10 grados. Y hasta aquí las noticias de hoy. Ya les decíamos, jueves 19 de marzo, mañana. Por supuesto, viernes continuaremos con las noticias, todo lo que no tenga que ver con Semana Santa, porque eso entra dentro ahora de Pasión Pro Nuestro con Antonio Moreno. Hoy hablaremos con el vicario general y también pregonero de nuestra Semana Santa. Serán unos minutos, nosotros nos vemos mañana a partir de las 9 y media. Que dejanse.